Cierda Se estaba quemando, nada más se veía eso, güey Ah, mira, nos dejó aquí su carro Déjale, pongo una bombita rápido Ok Está por ahí cerca, eh Sí, ya, 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 este, le puse una bombita en su carro Deja, cierro la puerta, vámonos, güey, vámonos, vámonos Ya cuando vemos que se empieza a mover Mira, vamos a esconderlos para que Tucutucu, tucutucu Ah, sí, no nos va a ver, güey No, pero el chiste es que agarre su carro, güey Mira, ya se va a subir Ya se está subiendo Ya se subió No Ya se está subiendo, ahora sí Hello, sir Te dije que funcionaría